Voy a ser bastante precisa, la verdad, porque muchas cosas ya están dichas y concuerdo, pero poner énfasis básicamente en que me llama la atención en que esta ley debiese representar, y voy a utilizar ese término, pues hay varios verbos, rectores similares en la presentación, debiese representar efectivamente a la sociedad civil y a tantos actores también del Estado que han trabajado durante largo tiempo con infancia en terreno y también en discusiones y en debates como este. Y eso me da la sensación de que poco que pudimos leer, porque no tenemos el texto, lo que pudimos observar avanza hacia la creación de tantas cosas nuevas, y a mí en lo personal no me queda claro esa recogida necesaria de lo que ya ha funcionado. ¿A qué me refiero con esto? Que es de público conocimiento, el informe final, que lo tengo acá, que es de la Comisión Técnica de Garantías de Derechos de Infancia del Consejo, que fue una instancia que se llevó a cabo el año pasado, recogió organismos gubernamentales, fuimos invitados algunos actores de la sociedad civil y otros del Estado, sin embargo, uno lee las conclusiones de ese informe final y repercuten en la presentación de hoy, no está toda la oferta programática que existe en nuestro país, y esa es mi preocupación, que efectivamente esta ley represente efectivamente lo que sucede en nuestro país y las opiniones diversas de entes del Estado, que han, insisto, trabajado durante mucho tiempo en la temática y de actores civiles. Eso por un lado. Dos, concuerdo, y en eso sí, el Departamento Técnico de la Corporación estaba de acuerdo, y aquí traigo las diversas líneas que cruzan, familia, migrantes, género, etcétera, de la Corporación, que debe ser una ley marco, pero también concuerdo que esto que genere con posterioridad regulaciones específicas e institucionalidades específicas dispersas, que pueda llegar una disgregación y una dispersión, y a lo no armónico, es complejo para quienes trabajamos en terreno todos los días con los niños, niñas y adolescentes. Luego, quedan en lo personal numerosas dudas, aún más desconociendo el texto, de la aplicación práctica, y en específico me refiero, porque mi institución tiene que ver con el acceso a la justicia, del cómo hacer efectivo, efectivamente, el derecho, por ejemplo, a ser oído en materia judicial, pero ahora se incluyen los procedimientos administrativos. La defensa letrada también es uno de los temas que redundan y no me queda claro, digamos, cómo va a acceder este niño o niña a todos los procedimientos administrativos, cómo va a ser la escucha de este niño o niña, cómo va a ser su defensa, no sé, me quedan más dudas que los aportes. Mi intención no es dar cátedra, es que logremos repensar lo que está acá y levantar las dudas. Como institución pública, este cambio cultural que se nos está pidiendo no es nuevo, el de los procedimientos administrativos y judiciales, hay un intento con las OPD, y nosotros que trabajamos en el tema judicial sabemos que lamentablemente las OPD se fueron desvirtuando y hoy terminan siendo entes más bien que judicializan y no era la idea primaria, digamos, en el tema de las OPD. Ojalá que estos procedimientos administrativos y judiciales tengan entonces esa inserción real y verdadera de acceso de los niños a todos estos procedimientos y que, un algo que no se nos puede olvidar, que sea con arraigo local y respetando como las identidades a nivel local. Eso.